A mí está feliz, mí está sin timón, es un salvajón A mí está adoré, el tiempo está mal sin mí Vuelta que déme su Dios, único amoroso I know you got my bad blood Y se botó a mi lomba para mí I know you got my bad blood Y se botó a mi lomba para mí Me pasé y iba delante, sí Pasó a botó a mi lomba para mí Y se botó a mi lomba para mí Trece reino, trece, trece reino En tu reinta, de esa es un palabra Y este gran cielo, tu mamá quería Y tu gran noche, dobla mi herpía Volve gran cielo, son cegada y fría Ché en el rostro, no está tranquilo Ché en el rostro, no está tranquilo Ché en el rostro, no bailes vos Ché en el rostro, tranquilo Y se botó a mi lomba para mí Y se botó a mi lomba para mí Y se botó a mi lomba para mí No a political vidrio No a esa, no a esa No a esa No a Da Şurubi No ata No anin No a da No a No a Esa No a Nada, un porquita nos gozo, nada